Estamos desplegados por todas partes, ahí está Daniela Herrera. Oye, atención, aquí vota Estefan Kramer, Daniela Herrera está ahí, ¿llega o no llega el mejor imitador del medio nacional? Cuéntanos, Daniela. Quizás cuántos votos tiene. Por las personalidades, que acarrea. Cuidado, hay que fiscalizar ahí. ¿Cómo están? Buenos días, Monse Julio. Y sí, fíjense, porque los muestro de inmediato, quién está ya ejerciendo sus labores de vocal de mesa. Estefan, sí, es vocal de mesa, y él llegó bien tempranito aquí junto con el resto de sus compañeros. Me decían que ya a las 8 de la mañana se constituyó la mesa. Bien, Mateo, estuvo aquí. ¿Qué tal, Estefan? Cuéntame cómo ha sido todo este proceso, este inicio ya de este proceso histórico. Bien, muy bien. Hemos formado un bonito equipo. Ayer estuvimos capacitándonos de manera muy buena. Y la constituimos aquí rápido y ya tenemos cinco personas que han votado. Perfecto. Oye, ¿te reconocieron de inmediato o no? Sí, por la frente, inmediatamente, porque no la voy a venir con gorro, pero no encontré nada. Y los lápices en la mañana eran todos negros, pero aquí no ayudaron. Y cinco votos, me decías que ya... Sí. Ha estado bueno porque uno se va como relajando, porque es mi primera vez. Y me eligieron presidente. ¿Cuánta gente tiene que votar? ¡Ay, presidente! Entonces yo llegué y me dijeron, tú eres. Y yo, pero esto tiene que haber una votación para... No, 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 tú eres y yo acepté. Pero van a ayudar a todos. Así que estamos aquí estudiando mientras tenemos los tiempos en que no viene la gente a sufragar. Estefan, ¿cuánta gente tiene que votar aquí? Eh, son... Trescientos. Ciento setenta y cinco más ciento setenta y cinco, si no me equivoco. Es un más o menos. Van a tener que sacar la cuenta. Perfecto. ¿Trescientos cuentos? Como si el compañerismo ahí con la gente... Sí, ¿cuánto eran trescientas? Eh, mira, porque una dice ciento setenta y cinco y el otro lo tengo que confirmar con mi secretaria. Si me puedes ayudar, por favor, con esa información. Están buscando la información exacta, ¿eh? Exacta, porque hasta el momento yo creo que es ciento setenta y cinco más ciento setenta y cinco. Tres cuarenta y tres. Tres cuarenta y tres personas. Tres cuarenta y tres. Igual está súper contenta. Trescientos cuarenta y tres, exactamente. Dani, ¿qué le parece a la secretaria, a la mesa, ahí, a la otra vocal, el presidente de mesa? ¿Están contentas, o no, de tener a Kramer ahí para entretenerse a los tiempos muertos, digo yo? Sí, vamos a consultarle de inmediato. ¿Qué les parece tener aquí de presidente de mesa, Estefan Kramer? ¿Entretenido igual, o no? Mira, la verdad es que nosotros tenemos aquí, no al personaje, tenemos a la persona. Qué lindo lo que está haciendo. Y la verdad es que es una persona muy agradable, muy gentil. Así es que yo creo que va a ser igual, muy entretenido. Así que estamos contentos. Sí, somos un equipo muy entretenido, muy relajado. Estamos muy contentos. Qué bueno que aclare que Kramer es un tío. Un saludo para Julio, para Monse, que están ahí en el estudio, ¿no? Oiga, por supuesto, estamos aquí para lo que necesiten, que sea una linda jornada de democracia. Y nosotros ya empezamos, fuimos los primeros. Queremos ser los mejores vocales de mesa de Chile. Daniela, dile que le mando a decir que ya votó el 1,5% de la gente, para que les defuercese ese porcentaje, digamos. Julio manda a decir que ya votó el 1,5% de las personas, para que eso les desfuerza a ustedes también para seguir en este proceso. No, no es que a un largo día, pero de verdad lo estamos viendo de manera responsable y entretenida. Perfecto. Oye, importante para ti, por supuesto, participar de este proceso histórico. Sí, por supuesto. Cuando lo vi por primera vez y salía así, apto para sufragar, ¿viste? Que tú veís primero y decís, ¡oh! Y después veís vocal de... ¡Sí! Y media hora estuve así como... Y le hice paloma y no, y ya sí, lo acepté. A la media hora yo dije, ¡ah! Se hizo la idea. ¡Qué bien! Bueno, una bonita manera de no estar en la casa un día domingo, decía mi papá. Ahí está, que le mando un saludo también a Concepción ahí, donde vota mi gente. Oye, Daniela, bueno, va poca gente esa mesa, pero ya se están constituyendo, la gente está empezando a ir a votar. Hacemos un llamado, es tempranito, es tempranito. Son las 9 con 32 minutos, recién queda harta cancha todavía. Recordemos que hasta las 20 horas usted tiene la posibilidad de ir a votar. Así que aliste su lápiz, pasta azul, su mascarilla, si tiene alcohol gel, prográmese. Si va a llevar a los papás, si va a llevar al abuelito, al tío, hágalo. Ahí está. Hoy día es un día en que el mundo, el mundo entero, tienen los ojos puestos en... ... Gracias por ver el video.